La actriz y cantante Mariana Seohane reveló en una entrevista con Jordi Rosado que tuvo una relación sentimental con el famoso actor argentino Juan Soler cuando ella tenía 19 años. Aunque se conocieron cuando ella tenía 16 años, iniciaron su romance tres años después. Según Seohane, sus padres le tienen un gran aprecio a Soler y le hubiera gustado que consolidaran la relación. De todos los novios que he tenido, locura por Juan Soler, confesó la actriz.